De nuevo el Club Panteras de Patinaje deja en alto los colores de Barranca Bermeja. Los patinadores lograron medallas en el Torneo Nacional Transición que se cumplió en la capital del departamento. Y lo doy primeramente gracias a Dios por haberme permitido participar en el evento que se realizó en Cúcuta, Copa de los Santanderes. Y quedé primer puesto en 200 metros, meta contra meta. Más de 500 deportistas se dieron cita. Al evento fueron invitados algunos clubes de Venezuela. El pasado 28 y 29 de agosto estuve participando en el Bicentenario Copa Santander en la ciudad de Cúcuta. En el que logré destacarme en cuatro medallas, tres de plata y un oro. En las competencias de remates, puntos y maratón logré traer las medallas de plata. Los patinadores barranqueños muestran con orgullo las medallas conseguidas en este evento deportivo. Gané medallas de plata en Guanlap en Ruta en Cúcuta en la Copa de los Santanderes. Y este fin de semana estuvimos en la ciudad de Cúcuta, en la Copa de los Santanderes. En la prueba meta contra meta me gané el segundo lugar. Hubo cuatro carreras, gané en las cuatro carreras cada medalla. En la meta contra meta quedé el segundo puesto y en la maratón el segundo puesto también. Participé en la Copa Bicentenario de Cúcuta, de las cuales logré salir destacada en las pruebas 200 metros y eliminación 10 vueltas. Los deportistas trabajan bajo la orientación del profesor Pedro López. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video